Soy Editha Carrera, soy ecuatoriana de 19 años, vivo acá en Bogotá. Esta tarde tengo una pregunta para el profesor Rafael Cicero. Profesor, tengo entendido que hay un convenio entre Colombia y otros países como Ecuador, España, Chile, entre otros, en el que las aportaciones realizadas previo a la decisión de erradicarse en Colombia pueden sumar para el proceso de pensión en este país. ¿Cuál es el proceso que debe realizarse y cuáles son los beneficios que tenemos como extranjeros con respecto a las aportaciones previas en el sistema de nuestro país de origen? Gracias. Interesante pregunta, Erika. Como siempre nos pones en jaque y siempre nos pones preguntas un poco complejas y complicadas. Te voy a ser honesto, no es mi especialidad, no es lo que yo manejo, yo tengo ideas sobre el tema. Pero para ello, ¿sabes? He remitido, he hecho consultas, porque eso es la academia. Y las preguntas que no sepa el docente, pues entonces consultará a aquellos que sí saben. Y pues estos dos compañeros que tienen un poco más de manejo, pues me dan una información. Yo les he dicho, más bien, más que yo te la socialice, me interesaría que fueran ellos mismos que te dieran la orientación. En ese sentido, te presento a Miriam. Miriam está escribiendo desde fuera de Bogotá. Pongamos atención a su respuesta y atendamos sus indicaciones. Yo seguiré pendiente de cualquier otra inquietud y con el mayor de los gustos te la contesto yo. Y ya sabes, si yo no la sé, te averiguo quién te la pueda contestar. Hola, Erika. Soy Miriam Campo, profesional en gobierno y relaciones internacionales de la Universidad Santo Tomás. Me encuentro en mi ciudad, Montería. A mis espaldas se puede apreciar el río Sinú, icono de la ciudad. Para responder tu pregunta, Colombia ha suscrito cuatro convenios en materia pensional. Uno de ellos es con tu estado, Ecuador. Teniendo en cuenta el artículo 17, inciso B, del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social de 1978 y demostrando y reconociendo los lazos de amistad, Colombia y Ecuador en el año 2012 suscribieron el Convenio de Seguridad Social. A través de este instrumento se pueden acumular los periodos cotizados en el exterior para la pensión una vez se hayan cumplido los requisitos establecidos. Esto permite que el aporte a pensión que hacen los trabajadores, tanto ecuatorianos como colombianos, no se pierdan mientras estos transiten de un país a otro. Los beneficiarios de este convenio son todos los nacionales de estos países, sus familiares y los derechos habitantes en cada caso. Las prestaciones económicas o los beneficios que estos reciben son pensión por vejez, supervivencia y muerte, invalidez y auxilio funerario. Los órganos de enlace o los órganos encargados para dar cumplimiento al convenio en Colombia son el Ministerio del Trabajo y en Ecuador el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Para hacer válido el convenio y que por ejemplo tú puedas ser beneficiaria, tienes que acceder a la página del Ministerio del Trabajo. Ahí vas a encontrar en la parte de los convenios internacionales los formularios y el paso a paso que debes seguir para acceder a los beneficios de este convenio. Asimismo puedes acceder a la página del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la parte donde dice voluntarios ecuatorianos residentes en el exterior. Ahí sale el paso a paso y la guía y los requisitos que debes seguir para ser beneficiaria del convenio. Como por ejemplo el requisito en la edad, solamente pueden ser beneficiarios del convenio personas entre 18 a 60 años de edad. Entonces espero haber aclarado tu duda y agradezco el espacio prestado por la Universidad de San José. ¡Gracias!